Así fue como filtraron a los semifinalistas de Tierra Brava. ¿Producción manipuló todo? Según el único medio de espoliar todo el reality, habría dado a conocer inicialmente que Chirley Arica habría ganado a Pamela Díaz, haciendo que ésta se pierda el cupo en los semifinales. Posterior a esto filtran igualmente quien sería el segundo semifinalista y quien en este caso habría sido Fabio, quien tuvo que competir contra Botota dejando a este personaje en las puertas de las semifinales. Aunque inicialmente habrían filtrado que Miguelito y Botota competirían, todo habría sido cambiado por producción para asimismo sacar a Botota y Miguelito y dejando éste a las puertas de la final, quien tuvo que competir contra Nicolás Obrilleta. De esta manera los eliminados serían Pamela Díaz, Miguelito, Botota y Gabrieli, ex de Fabio, que aún no vemos ingreso en pantalla. Ya que el cuarto semifinalista es Luis Mateucci, quien acompañará finalmente a Chirley Arica, Nicolás Ola Barrieta y Fabio Agostini en la semifinal. ¿Qué les parece? Dejanos su comentario, suscripción e interacción con nuestro contenido. Nos vemos hasta un próximo video y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!